La toma del Palacio de Justicia por parte del M19 y sobre la relación de Pablo Escobar no existe mucha claridad, pues varias de las versiones al respecto han sido constantemente manipuladas buscando, en algunos casos, desprestigiar a algunos miembros del M19 que se desmovilizaron luego de procesos de paz y que hacen parte de la vida pública de Colombia. Sin embargo, es bien sabido que muy poco después de que Escobar por medio del MAS y el M19 se enfrentara intensamente a raíz del secuestro de Marta Nieves Ochoa y a raíz de su liberación se efectuó una tregua entre los dos grupos armados. Dicha tregua fomentó que algunos sectores de esa guerrilla se acercaran bastante al capo del cartel de Medellín. Se dice que Pablo Escobar vio una oportunidad de oro. El M19 le cuenta que está en esa operación y él la apoya, porque él odiaba al presidente Belisario de Tancur, porque le había dado 5 millones de dólares para la campaña y cuando estaba allá nombró a Rodrigo Larabonilla como ministro de Justicia, que era uno de los pactos que tenían. Cuando Pablo da de baja a Larabonilla, Belisario se convierte en el gran enemigo. Desde ese momento también se inventó la especie para justificar la masacre, que la toma del Palacio de Justicia había sido financiada por el capo del cartel, quien le habría entregado 2 millones de dólares al M19. Los inventores de esta especie, que no aportan ninguna prueba seria, fueron el gobierno de Belisario, el Ejército y la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Muchos creen que el M19 le hizo el trabajo sucio a los capos colombianos. Incineraron material vinculado con su posible extradición a Estados Unidos. Los capos no eran el único grupo con el que los hombres de justicia estaban enemistados en la época. Los magistrados habían emitido algunas condenas y llevaban adelante investigaciones contraoficiales de las fuerzas militares. Más de 6.000 expedientes fueron destruidos en el incendio del Palacio de Justicia, incluyendo los procesos contramilitares por violación de derechos humanos. Colombia fue testigo del recrudecimiento de la violencia, pues el grupo guerrillero M19 tomaba cada vez más fuerza y buscaba demostrar su poderío en varias zonas del país. Atentados, tomas, hostigamientos y demás se convertían en el pan de cada día de los ciudadanos. No obstante, nunca se pensó que esto fuese a escalar a un nivel mayor. Nadie imaginó que la violencia se podía trasladar al centro de Bogotá en plena Plaza Bolívar. El miércoles 6 de noviembre de 1985, el centro de Bogotá se enmudeció tras el estruendo de varios disparos. Si bien las fiestas navideñas se acercaban, era difícil asociar este sonido con algún tipo de juego pirotécnico. El Palacio de Justicia era el escenario en donde posteriormente se libraría una batalla sangre y fuego, marcando así un hito para la historia nacional. Para aquel entonces, el país estaba sumergido en un contexto de violencia y tensiones en diferentes escenarios. Por un lado, las guerrillas aumentaban su poder en el territorio nacional. Los capos de los carteles avanzaban y demostraban su temerario accionar y, de igual forma, el gobierno era criticado por diferentes situaciones que, de alguna u otra manera, afectaban al normal desarrollo de la República. Se acercaba el mediodía, mientras algunos oficinistas se preparaban para salir a almorzar. Hombres del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia y aseguraron el perímetro, realizando un estilo de avanzada para que el escuadrón armado pudiese ingresar al edificio. En los sótanos de este recinto se escuchaban varios disparos, los cuales cobraban las primeras víctimas, pues los insurgentes habían disparado en contra de los vigilantes que se encontraban ahí, esto para el ingreso de 28 guerrilleros al punto. En los diferentes pisos del Palacio ya se notaba la presencia de los guerrilleros, quienes intentaban tomar poder de las instalaciones y anunciaban la toma del Palacio de Justicia, en el marco de la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. Uno de los nombres más recordados de este lamentable hecho es el de Alfonso Hacking, miliciano del M-19, quien se proclamó como segundo al mando del operativo de toma al palacio. El entonces comandante es rememorado por su protagonismo en este hecho, pues fue quien se comunicó con los medios de comunicación y resaltó como orador, explicando los motivos del accionar insurgente y los requerimientos de la guerrilla. Llegaron a tener en su poder a 350 rehenes entre los que se encontraban magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Sin embargo, y pese a sus intenciones, los guerrilleros que se tomaron el edificio se encontraron con una violenta reacción de los militares, quienes aparentemente actuaron por iniciativa propia y sin contar la opinión del presidente de la república. Hubo una comunicación directa con las autoridades que desplegó una operación de retoma al recinto. Pelotones militares completos, vehículos de artillería y más grande poderío militar hacía presencia en la plaza de Bolívar, todos con la mirada hacia el Palacio de Justicia, solo esperando la orden de entrar con todo el escuadrón. Según la cúpula de las Fuerzas Armadas, sabían de esa acción, pero habían facilitado las cosas para que el M-19 cayera en la trampa. O en la ratonera como la calificaron algunos, ya que semanas antes habían comunicado de que el M-19 tenía el plan de ocupar el Palacio de Justicia. Por lo tanto, ya estaban preparados para el enfrentamiento y por eso pusieron en marcha la operación Rastrillo. Como los planes de los altos mandos militares eran claros, se trataba de arrasar el palacio y matar a los que estaban adentro. Impidieron que se entablara algún tipo de diálogo. Los guerrilleros intentaron establecer contacto con el presidente de la República, Belisario de Tancur. No obstante, todo fue en vano, pues nunca respondió. La acción del ejército fue demencial, no hubo ninguna planeación ni intención de preservar la vida de los rehenes. Se disparó a diestra y siniestra sin medir las consecuencias, porque justamente lo que se trataba era de aniquilar físicamente al M-19, sin importar que se viniera la edificación abajo o que se incendiara, como en efecto sucedió y que murieran todos los que estaban adentro. A la larga, el ejército pudo liquidar al mismo tiempo tres obstáculos incómodos. A los magistrados que llevaban casos de violaciones de derechos humanos realizados por las Fuerzas Armadas. Al comando del M-19 con altos dirigentes a bordo y a los testigos directos de la masacre. Tras más de un día de combates incesantes, el material bélico se agotaba, la rendición era inminente y la esperanza de paz se veía al final del túnel que estaba cubierto de sangre. Algunos ciudadanos murieron producto de los disparos, otros terminaron incinerados por la fuerte conflagración que cubrió el lugar, pues las llamas acabaron con documentos, instalaciones y demás enseres. Durante las 28 horas que transcurrieron entre el momento en que se inició la toma del M-19 hasta la recuperación total por parte de las Fuerzas Armadas, se presentó un auténtico golpe de Estado, pues el poder real y el manejo de la represión corrió por cuenta de los militares. Realizaron la operación en forma independiente, sin atender los balbuceos de Belisario Betancourt, que en realidad fueron pocos, pues este permaneció en silencio. La toma del Palacio de Justicia terminó en una terrible tragedia, luego de una violenta operación por parte del ejército que concluyó con la destrucción del edificio y la muerte de 95 personas, incluyendo a 11 magistrados, 33 guerrilleros y 11 miembros de la Fuerza Pública. Además de la desaparición de 12 personas más, muchas de las cuales salieron vivas del edificio, pero de las cuales nunca se volvió a saber. Se dice que esas personas salieron con vida y fueron conducidas a la Casa del Florero, donde eran clasificados como especiales, es decir, sospechosos de ser del M-19 o cómplices, y de allí fueron remitidos a instalaciones militares para ser torturados y luego desaparecidos. En cuanto a las bajas fuera de combate, existen numerosos testimonios de testigos directos, menciones en los programas radiales de la época, videos que demuestran que hubo personas que salieron vivas del palacio, fueron dadas de baja y luego fueron nuevamente introducidos en las instalaciones del humeante edificio. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días, si te gustó el video dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.